El crecimiento y la consolidación de la desigualdad Hoy vamos a analizar una de las principales problemáticas de la humanidad, el crecimiento y la consolidación de la desigualdad. Nunca la humanidad produjo tantos bienes y servicios y también nunca se profundizó tanto la distancia entre los que más tienen y los que apenas juntan algunas monedas para sobrevivir el día a día. En el marco de un encuentro organizado por Claxo, Ocfanyumet, analizamos la estrategia de las élites económicas para cooptar los estados y defender sus intereses. Dialogamos con especialistas para comprender esta problemática y las políticas públicas que deben llevarse adelante para construir mejores realidades para toda la humanidad. Los invitamos a ver Latinoamérica Piensa para conocer el Club del 1%, ese 1% de la humanidad que tiene más riqueza que el 99% restante de nuestro mundo. ¡Gracias! 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 Oxfam ha trabajado mucho en generar conciencia a partir de la construcción de indicadores que demuestran la tendencia que se ha profundizado en los últimos años de captura del crecimiento en pocas manos y fuerte concentración de la riqueza en un porcentaje muy pequeño de nuestra población a nivel global La riqueza está más concentrada que nunca lo ha dicho Oxfam con muchísimos datos 35 personas tienen la misma riqueza que la mitad más pobre del planeta y que la riqueza esté cada vez más concentrada lo que nos está haciendo en múltiples contextos es pervertir la democracia Esta élite económica defiende principalmente sus intereses que en ocasiones sus intereses pueden ser los mismos que los intereses del conjunto de la población pero en múltiples ocasiones no lo son y en múltiples contextos vemos que no lo son vemos en un El Salvador una élite económica que está completamente en contra de que se pueda subir el salario mínimo vemos cómo se targiversan muchísimas leyes con respecto a lo que tiene que ver con la salud con la educación y eso pasa más que nunca Los estudios te muestran históricamente que las élites de América Latina fueron sumamente resistentes a distribuir Es más, hay explicaciones, estudios que muestran que las expresiones populistas del siglo XX fueron formas de presionar a las élites para lograr cierta distribución pero fueron totalmente anti-redistributivas de la riqueza Cuando te doy distributivas no es regalar sino incorporar como ciertas dosis de modernización mínima para mejorar, digamos, las condiciones de vida y hasta dinamizar el mercado ¿Qué es lo que te pasa con la globalización? Comienza a heterogenizarse el tipo de élites Ya no tienes esa élite agroexportadora compacta o esta élite industrializadora que después avanza y retrocede con respecto a los beneficios sociales para los trabajadores ¿Y dónde está la raíz de la desigualdad? En tantos siglos de desigualdad que ha caracterizado a nuestra América Latina ¿Cuáles son las explicaciones que nos dan el Banco Mundial y la teoría económica ortodoxa? Lo que nos dicen es que esta desigualdad se debe fundamentalmente a la diferencia en capital humano Es decir, hay gente que tiene muy poca educación y otros que tienen mucha educación y que el problema es cerrar las brechas de capital humano y la otra gran fuente que identifican es el acceso al crédito que en los sectores populares habría empresarios que podrían desarrollar actividades con altísima productividad pero que no tienen el financiamiento porque no tienen el resguardo o el colateral para pedir para que les presten ¿Y es posible imaginar en nuestra realidad latinoamericana mejores índices de distribución de riqueza, oportunidades, bienestar? Lo que ocurre es que con la apertura, con la globalización los empresarios en América Latina tienden a ganar ventajas competitivas pagando mal a la mano de obra A mí me parece que nos tendríamos que hacer una pregunta que no está hecha en los estudios de élites ¿Y los actores colectivos? ¿Qué pasa con los actores colectivos nacionales? ¿Qué pasa con los sindicatos? O sea, los sindicatos en tantos actores que tuvieron mucha capacidad de presionar para la distribución porque yo te voy a explicar el ciudadano aislado no consigue nada O sea, lo que te va a cambiar la agenda política es la demanda organizada Ahora, con el poder más permanente que podemos ver a lo largo de la historia contemporánea que han tenido las élites económicas en nuestros países la construcción de este modelo estatal podría también lograr establecer una influencia permanente de estas propias élites porque al fin y al cabo la democracia a partir de la expresión del voto genera cierto esquema de representatividad el problema muchas veces es la captura por parte de las élites del poder permanente dentro del Estado Este es un fenómeno que se empieza a consolidar que es el fenómeno de que las élites económicas están ingresando al campo de la política ocupando puestos en los ministerios pero sobre todo, muchas veces fundando sus propios partidos políticos y disputando en la contienda electoral es decir, ya llevando a cabo un programa de la corporación empresarial Entonces, esto es digno de atención porque esto implica también que nosotros tenemos que generar otros mecanismos dentro del régimen democrático para igualar el juego porque no es lo mismo, por ejemplo la representación de un sindicato por ejemplo en una asamblea en una legislatura que la representación de un partido político que representa a los patrones que representa a la gran corporación empresarial es decir, existen mecanismos claro que existen el punto es que el poder político no impida que esos mecanismos hagan que la sociedad civil haga lo que tiene que hacer La sociedad civil tiene un papel muy importante que cumplir en tratar de evitar la captura del Estado y la corrupción estatal Y ingresamos en un círculo vicioso de otorgarle el monopolio de los beneficios a las mismas familias Hay mucho de eso y hay mucho de eso muchas veces dentro de las relaciones que se establecen y eso comienza mucho desde los propios colegios Sus hijos van básicamente a tres colegios no más y establecen sus relaciones en base a esos tres colegios continúan sus relaciones en uno o dos club privados donde hacen ejercicio y es una o dos universidades ahí se juntan todos en base a esos espacios comunes los cuales entre ellos se relacionan construyen sus propias realidades y desarrollan después sus propios negocios etcétera Nuestras repúblicas pueden transformarse en reliquia ante la plutocracia que maneja las corporaciones que a su vez manejan el mundo La élite brasileña siempre pensó que mientras más sumisa estuviese a los Estados Unidos y a la Unión Europea la Unión Europea y los Estados Unidos harían más cosas por Brasil lo que es un error Hay algo que aprendí en mi vida y nadie respeta a quien no se respeta nadie Las élites latinoamericanas aún son incapaces de comprender que los derechos fundamentales son para todos Cuando estas élites denuncian el irrespeto a sus derechos humanos es porque por primera vez están en igualdad de condiciones bajo el imperio de la ley Cuando denuncian dictaduras y autoritarismos es porque ya no pueden someter nuestros gobiernos a sus caprichos e intereses Los gobiernos progresistas en América Latina han mejorado mucho los indicadores pero han tenido más políticas sociales de lucha contra la pobreza y contra la exclusión que la capacidad de modificar de raíz la injusticia del sistema capitalista en nuestro continente Con la política social que normalmente ha sido atacado la pobreza pero atacando la pobreza si atacas también la desigualdad no disminuyes las brechas pero tienes que luchar contra un aparato productivo que tiene una tremenda diferenciación en los niveles de productividad es decir lo que puede ocurrir es que metes dinero en términos de apoyo en los sectores suponte indígenas que producen papa pero meter apoyo dar dinero no resuelve el problema de cuánto vas a producir y si además si las papas es el producto que deben producir o u otro entonces si tienes esta limitación en el sistema productivo necesitas modernizarlo necesitas tipo de políticas sociales que el día de hoy no se están aplicando ahora ¿por qué los sectores medios muchas veces se comportan como ese 1%? sería una buena pregunta este porque acá cuando había manifestaciones por ejemplo en contra de las retenciones había gente que no tenía no tenía soja en la maceta de su departamento de 50 metros en la ciudad de Buenos Aires y bueno por eso tuvimos las democracias están inestables y por eso tuvimos el nivel de desigualdad porque esos sectores medios que fueron también productos del proceso de industrialización son sectores que se intenta parecer a los sectores altos o sea es irracional que te pelees contra la asignación universal por hijo con el plan de equidad uruguaya con el bolsa familia que es el 0.3% del PIB ¿entendés? sin embargo no le den a los pobres no le den a los pobres ¿entendés? esa resistencia a ser tasado esa resistencia a pagar impuestos la resistencia a pagar impuestos los sectores medios son sumamente reacios a pagar impuestos ¿no? también es cierto que son los sectores más formalizados eso es otra cosa que hay también que mirar ¿no? y son los sectores que vos que el gobierno de turno puede captar rápido para poder extraerlo entonces todo lo que lo que lo tasen es como una pérdida para los sectores medios pero bueno a ver te voy a poner el caso que yo conozco más que es el uruguayo ¿no? y el cual tenemos mediciones la izquierda política le costaba entrar mucho en los sectores más bajos entraban los partidos que nosotros llamamos tradicionales ¿no? sin embargo cuando apareció la figura de Pepe Mujica llegó a los sectores más pobres y los sectores más pobres rurales del campo o sea llegó y bueno y ahí es donde da el salto pero cuando se hace la reforma tributaria pierde un porcentaje de los sectores medios medios altos que no quieren ser tasados que eran súper a favor de la igualdad discursivamente cuando te vaya a tasar no quiero ser tasados y desde OCFAN ustedes detectan que muchas veces los países centrales tienen una agenda hacia dentro de sus propios territorios que es muy distinta de la que promueven para los países en vías de desarrollo los países periféricos como es América Latina lo vemos con un Canadá es uno de los países que internamente más preserva el medio ambiente ¿no? sin embargo son sus empresas canadienses en América Latina de las cuales más conflictos ambientales se tiene con comunidades ¿no? entonces si hay un doble rasero en eso se intentan poner los marcos regulatorios pero las élites luchan en contra porque van a afectar sus intereses de corto plazo yo conozco yo conozco más o menos bien el caso de México ninguna de las instancias regulatorias que están funcionando funcionan bien ya sea porque no den capacidad de sanción o bien porque sus resoluciones no se efectúan porque se amparan en el poder judicial y el poder judicial normalmente le da la razón ¿por qué las élites digo pueden ser reguladas de una manera en los países centrales y de otra en nuestros países periféricos con estados mucho más debilitados? bueno que el capital se resiste a ser regulado en su desarrollo y el capital compite con las reglas que le ponen las regiones por eso los mercados comunes le dicen bueno mirá acate de comportarte así sobre todo Alemania y Francia sobre todo Alemania entonces en realidad aprende porque también hay una socialización y obtiene ganancia porque es mentira que con la regulación no se obtiene ganancia cuando llegas a un país subdesarrollado dices no pero pará yo quiero obtener más rápido la ganancia o sea no es que se tornó más malo siempre quiso ganancia con menos costo solo que en Europa dice mirá que no es así y acepta y América Latina no le dice eso ¿entendés? o sea y después tenés grupos nacionales que aumentan esa resistencia las críticas ¿no? este bueno las retenciones las retenciones o sea hacer una reforma tributaria en América Latina debe ser la tarea más compleja y donde todos los gobiernos tienen que hacer cálculos políticos porque pueden llegar a perder un 20% de los votos y me parece que los gobiernos del siglo XXI intentaron poner ciertas regulaciones y se resistieron ¿y qué aprendizaje dejan esos intentos de regulación del capital? yo me resisto a pensar que no se puede regular yo creo que se puede regular que necesitás gobiernos más fuertes que necesitás alianzas más sólidas alianzas con diversos sectores sociales y recuperar la idea de que se pueden intermediar intereses que no es el voto medio únicamente ¿no? y reconciliarse con algunos estratos socioeconómicos que son muy complejos como son los sectores medios latinoamericanos o sea el 1% no va a querer distribuir la pregunta es que es lo que hicieron la socialdemocracia es cómo es el sector medio o sea cómo los gobiernos de turno a través del partido socialdemócrata fundamentalmente logró armar alianzas con esos sectores medios muchas veces el Estado en vez de responder a amplios colectivos sociales o la mayoría de la población termina cediendo a los intereses de los pequeños grupos más poderosos de cada uno de nuestros países cosa que no ocurre quizás en economías más desarrolladas o en sociedades con institucionalidades más fuertes como puede ser incluso los Estados Unidos donde hay un marco regulatorio que muchos países de América Latina son denominados fundamentalistas o totalitarios por intentar replicar modelos regulatorios que tienen los países centrales la regulación que tienes en Estados Unidos de la prensa las leyes que tienes antilobby las leyes que tienes de financiamiento de las campañas electorales son muchos más estrictas de las cuales se tienen en muchos de los países de América Latina y cuando algunos gobiernos progresistas de América Latina han querido establecer esas mismas leyes y regulaciones han sido sumamente criticados ¿Qué herramientas utilizan las élites económicas para poder condicionar a los distintos gobiernos latinoamericanos? Financiar obras que legitiman a los gobiernos financiar campañas tenemos un déficit ¿no? En Argentina continúa la polémica en torno a los falsos aportes de la alianza Cambiemos liderada por Mauricio Macri durante las campañas electorales de 2015 y 2017 Los datos que ya se encuentran en la justicia revelan que la usurpación de identidad se dio en tres niveles Utilizaron a beneficiarios de planes sociales personas de clase media y políticos de toda la provincia para las elecciones legislativas del año 2017 y los comicios generales del 2015 Chile acaba de aprobar o que se explicite el financiamiento de campaña pero hay una negativa en América Latina a que estas sean normas porque esas normas de explicitación del financiamiento de campaña y torna visible y tornar visible es una limitación quienes aportan La amenaza más clara es se van a ir los capitales del país los nacionales y no van a llegar capitales del extranjero si se pasan estas medidas regulatorias en el caso de México muchos empresarios viven en Estados Unidos o sus familias y ellos viajan cada cierto tiempo a México o sea ya están viviendo afuera pero no se llevaron la inversión la inversión sigue en México ¿Pero no es inmoral que en México haya un Slim con tantos millones de mexicanos en estado de pobreza muchas veces absoluta? Mira, yo te diría que el problema central es el de la desigualdad porque atacando el problema de la desigualdad el problema de la pobreza tiende a desaparecer casi en todos nuestros países si tú redistribuyeras equitativamente el ingreso per cápita no habría pobre América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo mejoró variablemente o sea el cono sur mejoró algunos indicadores de Bolivia mejoraron algunos indicadores de Ecuador mejoraron sin embargo México empeoró digamos o sea hay que mirar los indicadores ¿Por qué no se ha aprendido colectivamente por qué nuestros gobiernos no han tomado nota de intentar generar marcos regulatorios un sector tan extractivista como es el sector financiero? Yo no sé si no tomaron nota algunos pero a los que tomaron nota les doblaron el brazo también porque mucho fue derivado por los bancos esta crisis y los bancos que se hundían pero estos bancos cuando iban a negociar con los propios gobiernos les decían mira es que si me hundo yo nos hundimos todos y se financió a estos bancos con dinero de todos para que no se hundieran y para que continuaran haciendo lo mismo ahora que la situación está mucho más más calmada es cuando debemos pensar hacia dónde queremos llevar los países y la región para los próximos 10-15 años y en ese mejorar ¿cómo lograron las expresiones populares condicionar esa fuerza tradicional de las élites en la propia cooptación del Estado para intentar generar democracias de baja intensidad que la otra cara vendría a ser poca regulación del mercado para garantizar la maximización de su rentabilidad los que avanzaron más en términos de las evaluaciones más académicas en términos de derechos sociales y particularmente laborales que son los más importantes porque es el núcleo duro de la redistribución ha sido Argentina y Uruguay y en el medio se encuentra Brasil bueno la crisis de 2001 y 2002 para Paraguay Uruguay y Argentina fue terrible en este momento la crisis te abre una coyuntura crítica ganan las izquierdas porque fijate que fue una oleada de izquierdas o progresismos y pueden establecer una agenda una agenda que no es radical porque ese es el otro tema el caso más radical fue el argentino Uruguay fue sumamente moderada en la agenda y trató negociar con la oposición política que intermedian otros grupos de intereses ciertos acuerdos básicos para que no se desmontaran esas políticas públicas entonces el caso tal vez más radical que lo coloca la bibliografía o sea los estudios es el caso argentino entonces nos tenemos que preguntar esto las crisis económicas te abren posibilidades las élites no quieren redistribuir si lo pueden evitar lo evitan porque quieren maximizar la ganancia no es que se transformaron más malas siempre fueron iguales ¿qué pasa con los actores colectivos que pelearon por la redistribución ¿por qué ese silencio? o sea ¿por qué esta desestructuración? porque creo que nos tenemos que resistir a creer que la variable económica es la única explicativa y que tenemos que revisar el comportamiento de actores colectivos del movimiento de género del movimiento indígena para los países que tienen de otros movimientos sociales ¿no? para resistir o para replantear ¿sí? y buscar oportunidades políticas donde colocar las alianzas y la construcción de sociedades con mayor equidad con mayor justa distribución de la riqueza demandan no solo sostener en el tiempo políticas públicas no sino también coaliciones políticas necesitas alianzas con los sindicatos y necesitas hacer políticas para los estratos medios bajos yo creo que es difícil hablar de democracias plenas con una concentración tan fuerte de la riqueza y con una concentración tan fuerte del poder los gobiernos deben jugar un rol fundamental y solo cuando los gobiernos han jugado un rol fundamental y trascendental en ese rol redistribuidor ha sido que los países han funcionado nosotros podemos inaugurar en el siglo XXI proyectos de gobierno progresistas pero nosotros no podemos hacer cambios tan estructurales eso te lleva mucho tiempo entonces yo creo que esos son también los límites son los límites del Estado y también de la sociedad y de la estructura productiva que tenemos creo que es el principal problema que tenemos nuestras sociedades y como tú decías es inmoral que coexistan sujetos que tienen una cantidad de dinero que no van a poder gastar en su vida y otros que se estén muriendo porque no tienen dinero para comer creo que además de la acción necesitamos mucha reflexión y mucho estudio en el próximo programa latinoamérica piensa analizaremos junto a especialistas el decreto aprobado las últimas semanas que implica el involucramiento de las fuerzas armadas argentinas en la seguridad interior y 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 Gracias por ver el video.